a través de la reina del crédito en cualquiera de mis redes allí les doy mucha información es más barato que pintura luego nosotros a tiny bot tenemos bastantes colores tenemos de rosita tenemos de glitter como la que está mirando afuera tenemos casi como más no sé cuántos pero muchos colores is that something that you think is in the future of i think so i mean if they're thinking of making cars fly i'm pretty sure they can make led vinyls 2015 camaro and the vinyl wraps tinybot right every time that i follow um a lot of uh vehicles that get wraps and everybody always goes to tiny bugs si ustedes tienen colecciones así y ni siquiera los notificaron o igual hay errores si se pueden remover cualquier parte donde te estén escuchando les puedes ayudar que dices ay ya que difícil ya me cansé qué onda soy erasno con mis amigos de tequila gran centenario así es que voy a decir cierto sí o no ganó una plaza para los señores señores este es de las chivas este es de la américa